Quiero que me deses lentamente Yo quiero que me ame suavemente Yo quiero que me quiera locamente Yo quiero que me quiera para siempre No quiero que perdamos ni un minuto Y que sigamos juntos hasta el final Tu cuerpo me atolombra enormemente Como ya tú lo hiciste una vez más Hazme el amor, amiga Hazme el amor, amante Hazme el amor muy lleno Hazme el amor Hazme el amor, amiga Hazme el amor, amante Hazme el amor con fuerza Hazme el amor No quiero que perdamos ni un minuto Y que sigamos juntos hasta el final Tu cuerpo me atolombra enormemente Como ya tú lo hiciste una vez más Hazme el amor, amiga Hazme el amor, amante Hazme el amor con fuerza Hazme el amor Hazme el amor, amiga Hazme el amor, amante Hazme el amor muy lleno Hazme el amor 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 Hazme el amor